Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. En Guanajuato, 108 pacientes ya están dados de alta, lograron recuperarse del COVID-19. Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, en 24 horas hay 22 casos más confirmados con coronavirus. De 332 casos que había ayer, hoy se reportan 354. De estos casos, 18 fueron identificados como contagios comunitarios, es decir, adquirieron el virus dentro del Estado. Lamentablemente, también se reporta una víctima mortal más, con lo que suman 29 personas fallecidas a causa de coronavirus. La ratificación de los consejeros del CIMAPAJ y el Plan de Obra Pública Municipal, que aprobó el Ayuntamiento de la Capital, pueden ser impugnados por cualquier ciudadano, debido a que no existe una reforma legal a la ley orgánica que dé certeza a los acuerdos que se tomen en sesiones a distancia. A raíz de la contingencia, la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado presentó y aprobó tres iniciativas para que los acuerdos que tomaran los tres poderes del Estado en sesiones virtuales tuvieran validez. El diputado local del PAN e integrante de la Comisión de Asuntos Municipales, Armando Rangel Hernández, explicó que al todavía no aprobarse la reforma legal, cualquier persona o instancia ciudadanas podrían apelar los acuerdos que tome cualquier ayuntamiento a través de medios digitales, como el que hicieron en la capital. La regidora del PAN del Ayuntamiento de la Capital, Virginia Hernández Marín, ignoró las recomendaciones por la contingencia sanitaria del COVID-19 y aglomeró a una gran cantidad de personas para regalar dulces y comidas durante el Día del Niño. Esto pese a que el gobierno de la capital endureció las sanciones a quien no acate las medidas preventivas del coronavirus. En un video que circula a través de redes sociales se puede observar que Hernández Marín, vestida de blanca nieves, en compañía de su asistente y el encargado del Centro de Convivencias El Encino, Jerónimo Llebra, reparten dulces y alimentos a cerca de 50 niños y adultos. Se aprecia que solo la regidora panista y pocas personas cuentan con cubrebocas, mientras que todos los niños y la mayoría de los adultos no portan alguno, además de no respetar la sana distancia. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados a través del portal y por supuesto a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene también para ti un resumen semanal.